El amor nunca se vende Tampoco se anda quedando como te lo prometí Aquí te lo estoy guardando La pobreza no me corta si acabo pobre Nací y así me quedo ¿Para qué quiero riqueza? Si tengo un amor sincero me acuerdo como estoy Quiriéndote a ti mi cielo Mi corazón te quiere riqueza porque tú lo haces suspirar Porque el amor que yo te di es un amor a todo dado En tu vida está mi vida, mi amor en tu corazón En tus ojos Tu rita azucarada Están todos mis antojas Quiero vivir en tus brazos cariñosos Mi corazón te quiere riqueza porque tú lo haces suspirar Porque el amor que te ofrecí es un amor a todo dado No, 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 no